Pues Toto y Pez es una obra para niños, niñas y niñas que habla sobre unos pájaros. O sea, todos los actores hacemos unos pajaritos, pero es un pájaro que no quiere ser pájaro, sino quiere ser poeta. Y habla mucho sobre estas cosas de cuando los niños quieren ser algo y los papás les dicen que no tienen que ser eso. Casi, casi es como, naciste en familia de abogados, tienes que ser abogado, ¿no? Y es como, no, quieres ser músico. O al revés, ¿no? A lo mejor naciste en familia de actores y quieres ser ingeniero, ¿no? Y es como, les va un poco de eso la obra. Y la verdad es que es una obra impeñable, es muy bonita. Hoy tuvimos nuestro último ensayo, nuestro ensayo general, hace rato. Y la verdad es que corrió muy bien. Es una obra muy linda y muy, muy divertida. Además es un gran elenco, ¿verdad? Sí, justo ya había trabajado yo con Paula Watson dos veces, pero nunca habíamos hecho Teatro Infantil juntas. Y es súper bonito encontrarla, reencontrarla, contando historias para niños. Y nunca había trabajado con Diana Sedano, la admiro mucho desde hace muchísimos años. Y ahora por fin me tocó. Y entonces está siendo muy divertido. También está Hamlet Ramírez, por él ya también había trabajado en El amor de las luciérnagas. Pero reencontrarlo desde este otro lugar, Hamlet hace mi papá. Y también Rebeca Trejo, que ya me ha tocado, o sea, me ha tocado como directora, pero nunca como compañera actriz. Y la verdad es que ha sido un trabajo precioso. La dirección es de Luis Eduardo G. Y también la dramaturgia. Y creo que eso dio algo súper lindo porque creo que cuando el director entiende tan bien el texto, porque él mismo lo escribió, se puede contar mucho más profundo la historia. Y entonces la verdad es que ha sido un proceso súper bonito. Muy divertido. ¿Tu personaje cuál es? El mío es Toto. Ah, tú eres Toto. Yo soy Toto y Pez es Paula Watson, que son los mejores amigos. Ah, eso es. Con Paula ya estuvieron recientemente en Medea Land. En Medea Land, que justo hablábamos, o sea, antier hablábamos de la intensidad de Medea y ahora somos pajaritos, ¿no? Exacto. Es como que eso es muy lindo del ser actor, de poderte transformar de una a otra cosa y volver con las mismas personas a trabajar, pero desde lugares muy distintos. Gracias. 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 Gracias.